Bueno, para saber si estas experiencias se van a repetir o por contra, a partir de aquí, y es fácil, porque nosotros somos un trampolín, ya vais a ir para arriba, pero para arriba que se os va a quedar pequeña la Joy Slava, ¿sabes lo que te digo? Que el concierto va a ser en el Calderón y no en la Joy Slava. Tenemos a un hombre, una reciente incorporación del Palomar, que es Vidente. Y os va a tirar un poquito las cartas. ¿Creéis en estas cosas? Me da igual, ya lo hemos pagado, así que va a entrar. Un fuerte aplauso para Óscar Antares. Hola, Óscar. Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, fantástico, maravilloso. Estoy súper contento de estar en este programa, esta nueva etapa de mi vida, y os doy la bienvenida. Óscar, una etapa no es, de momento estás a prueba. Bueno, es una meta volante, lo dejamos ahí. Gracias por este aplauso público. Pero si está anda uno. Bueno, creo que otro. Venga, otro. Muy bien. Vamos a ver cómo va a ser el futuro de este año. Ah, vamos a explicarlo bien, porque aquí es otra emisora, Óscar, no te conocen. Óscar es un vidente. Y cartomante. Cartomante, uruguayo, que lee el futuro, pero en cartas Disney. Correcto. En cartas de estas de personajes Disney y de la abeja maya. A veces también, exacto, traigo la abeja... Me he hecho pupita en el dedo y no sé cómo voy a barajar. Bueno, traje hoy la baraja de la abeja maya y traje también la de Blancanieves, que es la fantástica y maravillosa, porque yo de niño llore muchísimo con esta película y me sirve para comunicar con los arcanos. Bueno. Mayores y menores. Mayores y menores. Menores porque son los enanos y mayores porque son los demás personajes. Bien. Vamos a ver el futuro de la banda para este año, ¿de acuerdo? Porque más allá no sabemos ni si habrá mundo o no, o lo que sea. Si habrá mundo. Por lo tanto... Ay, tropecé. Bien. Barajamos un poquito. No te abones, que tampoco hay tanto tiempo. Por eso, perfecto. Alberto, me vas a decir un número del 1 al que te sepas, o sea... El 8. El 8. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Perdón, 8. Esta es la carta que elegí. Mira. Vamos a ver, déjame que la describa. ¿Lo ves? ¿Lo puedes ver? Sí, me la acercas, por favor. Sí, por favor, vamos pasando una cadena humana. Vamos a ver que se ve la carta. La baraja mística, pero bueno. La carta que le salió a Naut es Blanca Nieves preparando como un puchero. Con un perolo, efectivamente. Con un perolo. Revolviendo con la cuchara. ¿Qué quiere decir? Pues que os va a ir bien porque vais a sacar dinero para comer. Eso está fantástico. Que siendo músico, yo sé que es una cosa que suena a ciencia ficción, pero vais a sacar dinero para comer. Es el puchero. Y la completamos con una carta, abeja maya, ultra rápido, por favor. Otro número, de 1 al 3, para no aburrir. Sí, tú también sabes contar, el 2, perfecto. El gusano. El gusano. En el anzuelo. Os lo he dicho. El gusano es una carta. Es la lombriz. Pero es la lombriz sonriente. Claro, es muy buena. ¿Por qué? Porque la lombriz oxigena la tierra para que puedan crecer. Pues que quiero decir que este periodo que os va a servir mucho como grupo, vais a trabajar muchísimo y además van a venir nuevas ideas que van a crear el terreno para que el año que viene fertilicen nuevos temas. Así que gran futuro para nosotros. ¡Gracias! Hacedle caso, hacedle caso. Muchas gracias, Oscar. ¡Bendiciones! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!